I'm too fast for y'all Oh, you just came home from doing a beer Tell me what you gonna do Act a fool Somebody broke in and cleaned out your... Hola a todos, como ya os he dicho Voy a hacer un tutorial de como descargar mods Para el otro truck Y ponerlo en su sitio para que trabaje Pues bueno, copiamos la siguiente página Que os la voy a dejar en la descripción del vídeo, perdón La copiamos Abrimos nuestro navegador de internet Arriba, borramos la guía y pegamos la página que le damos copiar Es cierto Y nos va a salir esta página Aquí, esto, el primer punto son camiones Como ya ven Muchos camiones Si os gusta alguno, ya hay a Donald y se acaba Los siguientes trailers son, me parece, remorque Si Podemos descargar lo mismo Por ejemplo Esto Uno Aquí esperamos Los segundos que pone Y también Tienes que tener el archivo unidad Porque los mods vienen con archivos raros ¿Ve? Lo vamos a aceptar Esperamos que se descargue 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 botón derecho, abrir carpeta de consejo, esta aquí, la sacamos al escritorio, y cuando esta en el escritorio, bien, le damos botón derecho, extraer aquí, y se han extraído todo, es el camión, y estos dos son los sumos para el camión, lo seleccionamos, botón derecho, cortar, vamos a inicio, a documentos, buscamos la carpeta de EUROTRUK, hasta aquí, abrimos, y nos va a salir esto, vamos a MOTO, abrimos la carpeta, y botón derecho, y pegar, y como veis, ya han venido aquí las dos MOTO, y ya iniciamos el juego, nos vamos a la camiones, y veremos, y tal, bueno, pues eso era todo, si no habia entendido algo, comentar, y puntuar el video, yo eso, bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!